Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie del Grand Ages. Vamos a realizar esta ofensiva por el sur, tal que ya. Y es que estas tres ciudades apenas tienen defensas, aun como tres ciudades muy... No, mira, y la cuarta, esta tampoco, apenas tienen defensas. Así que vamos a aprovechar, a ver qué tal. Creo que nos irá bastante bien, de todas maneras. Así que a por ellos, y ya está. Y mientras, pues vamos a mejorar estas ciudades. Nuevas, entre comillas, nuevas. Porque, bueno, ya estaban ahí. Y bien, Tánger ya está creciendo, muy bien. De hecho, tenemos dos Tánger ahora, que pienso. Narices y dos Casablanca. Voy a cambiar los nombres. Casa Gris. Ánger. Con dos n's. Vale, ya está. Easy peasy. Muy bien, ya podemos diferenciar bien las ciudades. Chachi. Vamos a conquistar esto. No debería ser muy difícil, de todas maneras, conquistarla. Y esta ciudad, por cierto, vamos a ponerla ya al máximo. Yo creo que... No, de hecho ya creo que está al máximo, ¿sí? Cuestión de tiempo, que suba. Muy bien. Ohmaet, tú eres la que falta. ¿O no? No, tú necesitas la mezquita para que te pueda poner más cosillas. Vale, vamos a reclutar otro contingente en FED. Vamos a reclutarlo. Reunirlo. Bueno, que continúen estas conquistas del sur. Vamos a ir a la batalla. Vamos a enviar a más. Wow, 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 wow. Tienen mucha fuerza estos tíos. Nada, nada, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Me han enviado... Me han enviado a todo lo que tenían. Joder. No me esperaba yo a tanta gente. Manos a la obra. Me esperaba bastante gente. Pero no tanta. Necesito más arqueros. Lo bueno es que ya me puedo permitir más tropas. Supongo que lo estaréis notando. Yo por lo menos lo estoy notando. Y la verdad es que da gustillo. Da un buen gustillo. Ánger. Vamos, sube. Vale, ya está subiendo. Ya está creciendo bastante rápido. Muy bien. Vamos a empezar... Con las incursiones. Sin problema. Partamos. Sin problema. No está muy lejos. 11.000. 11.000. Joder, la han reforzado. Sin problema. Ya no queda nada. Oh, no, no. No te pongas en negativo ahora. Por Dios bendito. En marcha. Oh, no, 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 no. Ya es al norte. La madre que os parió. Mierda. Ya los enviamos a todos de golpe. Ahora de empezar a reptar. Puede que surja... Sin problema. Un ejército enemigo muy potente. Ya no queda nada. Pero bueno, lo que he hecho ahora es básicamente ganar tiempo. Y ahora vamos a enviar todas las fuerzas de golpe. Y si nos atacan... Desapareceremos por la espalda. Y va a ser... Adelante. Una buena señal. Los hemos mantenido ocupados, que es lo principal. Vamos a seguir manteniendo los ocupados. Aunque no tengo muchos arqueros en este ejército, es el problema. Pero bueno, los mantenemos ocupados, por lo visto. Muy ocupados. Joder. Bueno, necesito que termineis este asedio rápido, por favor. Vamos a reclutar más tropas. Aquí tengo muchísimos arqueros. En la zona esta del sur. Demasiados, quizá. Sí, me voy a poner a reclutar ahora, saco. Más de lo que debería, probablemente. Pero es que... Joder. Tienen mucha tropa ellos. Y vamos a perder muchas tropas. Y quiero que... Si mi ejército muere... Tener las reservas ya listos. No os mováis. Seguid con el asedio, cojones. Ya basta. Vale. ¡Oh! Ya basta. Huye, no me lo creo. No me lo creo. Huye automáticamente. Eso ha sido fabuloso. Ahora el tema es... ¿Quiero mantener esta batalla hasta el final? ¿O no? Ya basta. Ya basta. Probablemente no. Probablemente no. Aunque la ganaría, que conste. Pero no necesito. No necesito mantenerla. Además, estamos perdiendo demasiado dinero. Hostia puta. No, no. Mantenerse asedio. Por el amor de Dios. Buenísimo. Adelante. No, no, no. De hecho, salí de ahí. Y todos a fe. Voy a ir a buscar otro combate rápido. Para gastar tropas. Porque estoy en negativo. Y no he perdido tantas tropas como pensé que iba a perder en un principio. Oh, shit. Todos fuera. Vamos a sacar un poco de dinero. Es que me da pereza quitar todos los reclutamientos que he puesto. Lo siento, pero me da pereza. Me niego. 23.000 en fuerza. Vamos a por Aput. Y vamos a poner... En Fez. Un punto de reunión. Para la fuerza de distracción. Sí, esto va a ser la fuerza de distracción. Estoy pensando en poner otra ciudad con lanceros. Casa Gris. Casa Gris. Vaya el hombre que... Tendría que haberla llamado Gandalf. Vamos a poner lanceros aquí también. Teoría no debería costar demasiado esta ciudad. No tiene muchas defensas. En teoría, claro. Teoría es teoría. Bueno, parece ser que hice bien en reclutar tanta tropa. Aunque he tenido que destruir 20 unidades. No me agrada, créanme. No me agrada nada. Pero bueno. Podría mirar aquí a los esgrimistas, pero creo que es una tontería. Si no ganáis a los arqueros, no recluto más esgrimistas en mi vida. Ganaréis a los arqueros, ¿no? En uno versus uno, digo yo. Deberían. Deberían. Hostia tú, estoy en menos un millón. Vale, creo que no hice bien en reclutar a tantos. ¿Sabéis qué? Pelead. Bueno, ya está. Ya da igual. Hemos perdido el ejército. Joder, menos un millón así de rápido. No lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Bueno, pues parece ser que se han centrado en matarnos. Ya basta con nosotros. Directamente. Se han centrado en matarnos ahora mismo. Y aquí no tenemos... Oh, Dios mío. No tenemos... Me cago en ti. Bueno, vamos a tener que hacer un cambio de ruta. Como has hecho. What the fuck? No, eso sí, joder. Estaba flipando. Estaba flipando muchísimo. Vale, tú. Pensaba que era este. El mercader. Madre mía, qué locura. Vale, ya está. Necesitamos llevar suministros a... Eh, parece una buena ciudad, por cierto. Sí, pues está bien. Me sirve. Me sirve bastante bien. Lo que más que no tengo suministros. Prácticamente. Ahí está. Bien. Vámonos a Fez. Para asegurar el tema de los suministros. Acabamos de gastar otro millón. Así de tranqui. Eso es cosa mía. Creo que acabamos de... Acabamos de gastar otro millón. Madre de Dios, un bicho. Vamos, hacedme dinero, carajo. Ahí está. En cuanto estén más 3 millones o así, atacaré. Voy a tener que regular el tema de las fuerzas que tengo. Porque tengo demasiadas. Es que ahora no tengo prácticamente marginarios. Y bueno, pues se nota bastante. Y los arqueros a caballo, pues... Tienen su precio. Tienen su precio. Está valorado en oro. Ese precio. Madre que los parió. Este tío... Lo voy a eliminar, me parece a mí. Ya no lo uso. Oye, ¿en serio? ¿Queréis jaleo? Si queréis jaleo, os doy jaleo. A mí me da igual. Bueno, suficiente. Suficiente dicho. Vamos a hacer que vayan juntos. Que no se metan en esas peleas tontas que no me sirven de nada. Oh, mira. Estas ciudades van a crecer ya. De lujo. Cuanto antes consiga que crezcan estas ciudades, al máximo. Antes podré permitirme un ejército súper, súper potente. Ya no queda nada. Así que... Por mí genial. A ver, de aquí... Buah, es que tengo 20 arqueros... Uh... Esos son muchos arqueros a caballo. Creo que aquí recluto, ¿no? No. Vamos a poner ahí oscrimistas. Arqueros a caballo, pues en Rabat. Y por aquí. Y por aquí. Ahí está. No tener tantos arqueros a caballo, tío. Son demasiados. Y esto... La mezquita. Construyete una maldita vez. Por Dios. Te necesito. Va a crecer. Narices. Uh, esta... Uf. Esta ya es nivel máximo. Joder. Vamos. Pero vamos a dejar que los comerciantes... Se regulen un poco. Con el tema de la compra y la venta. Creo que ahora están vendiendo mucho más de lo que están comprando. Así que vamos a dejar que se regule. Un poquitín, al menos. Cuando estemos en 3 millones estaré seguro de que me puedo permitir este ejército. Es un ejército grande. 43.000 de poder. Está muy bien. ¿Os acordáis cuando os dije 45.000 de poder? Estaría seguro de que... Aniquilaría a los enemigos. Pues... Estamos muy cerca de esa meta. De esa gran meta. Así que... Para que os hagáis una idea. Ahora mismo sí que tenemos un ejército potente. Pero nuestro dinero fluctúa demasiado para mi gusto. Son los arqueros a caballo, tío. Son demasiados. Tengo que tener la mitad de esos arqueros. Son carísimos. Costan 20.000 de mantenimiento cada uno. Es una pasada. Son muy buenos, eso sí. Crece, muchacho. Ahí está. Perfecto. Quiero quitar que te suba ya de nivel. 8.000. 400.000. Y ya estaría para... Para ser nivel 16. Vamos a ponerlo ya. Cuando pueda. Ya tienen la población bien. Vamos, mercaderes. Confío en vosotros. Ahí está. Perfecto. Y tú. Oh, un milagro. No me lo creo. No me lo creo. Ya puedo subir a esta ciudad. Soy feliz. Soy muy feliz ahora mismo. A ver. Cuanto se termine. La mezquita. Va a ser un milagro. Oh, Dios mío. Sí. A saco. No sé. Pero quiero que suba el 16 ya. Vale. Esta ya está para el 16. Alguien igual. ¿Cómo estamos de taller? Deberíamos estar... Bueno. Está subiendo. Poco a poco. Pero estoy... Estoy consiguiendo que suba el tema de los adornos. Pero cuesta bastante. El jodido. Subir eso. En serio. Está costando muchísimo que suba. Por cierto. ¿De taller? ¿Cómo estamos? De taller estamos relativamente bien. Ahora mismo. Vamos a crecer un poco más. Contestemos en otro millón. Lo pongo. Pongo un buen puñado. Bien. Creo que me puedo permitir a este ejército. Creo que me lo puedo permitir. Y además con estas ciudades al nivel máximo el comercio va a ser mucho mayor. Así que los ingresos van a ser mayores. Y además los impuestos van a ser mayores. Con lo cual... Sí. Me lo puedo permitir. Necesita materiales de construcción este taller. Estos talleres. Vamos. 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 Bueno, pues no vamos. No, sí vamos. No vamos. Sí. No. No. No vamos. Me cago en 10. ¿Carbón cómo estamos? Muy ajustado. Y metales estamos súper, súper escasos de metales. Me cago en 10. Voy a quitar todos los pastelitos de fez. Y todo el grano. Vamos a hacer. Vamos a cambiar fez. Puede tener vino. Puede tener frutas. Vale. Vino, frutas y piel. Vino estaría bien. Frutas no. Y piel. Vino y piel. Vamos a poner vino y piel. Y con esto, estos tres materiales van a estar mucho mejor. Mucho más asequibles en el imperio. Vamos. Crece más rápido, maldita sea. Ahí está. Vamos a dejar que crezca tranquilamente. Tampoco me va a pasar. El taller aquí va a tardar bastante. Pero bueno. Pottery, por cierto. Cerámica, ¿cómo estamos? Más o menos. Vamos a quitar esto. Carbón, ¿cómo estamos? Uf, más o menos también. Joder. Estamos más o menos en todo. Aunque estamos bien. O sea, estamos realmente, estamos decentemente bien. Decentemente bien, creo que es la palabra. ¿En miel, cómo estamos? No me fijé. Bien. En miel estamos de sobra, de hecho. De hecho, creo que voy a bajar miel. Vamos a bajar 17 de miel. Vamos a poner carbón. Y cerámica. Everywhere. Al máximo vamos a ponerlo esto. Ahí está. 288.000. Vamos a esperar. Y ya está. Fez ya irá creciendo hasta estar en 16. No os preocupéis. Y nos falta esta ciudad. Que bueno, en breve pues estará bien. Carbón ya deberíamos estar bien con lo nuevo. Lo que necesito es más metal. Mucho más metal. Vale. Taller. Estamos bien taller. Y adornos. Pues poco a poco. El tema es que taller y adornos, pues sí que tarda más. Vamos a poner... 9 extra. No me fijé. No se han conquistado. Ay, me. Ay, Dios mío. Bueno, no se han conquistado. No es la van a conquistar. No me va a dar tiempo, probablemente. Tío, recuperad. Tenéis dinero. Recuperad la moral. Ay, me cago en 10. Boa, tío. Un ejército hiper mega ultra cheto, tío. Es gigante ese ejército. Me cago en 10. Me cago en 10. Me cago en 10. Me cago en 10. No quería perder esa maldita ciudad. Maldita sea. Tanto tiempo preparándome, tío, para eso. Joder. Vamos a preparar un ejército nuevo. Porque vamos a perder muchas tropas ahora. Mierda, tío. Mierda, 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 mierda. No perdáis por la moral ahora, por favor. Vamos a perder por la moral. Bueno, hemos ganado realmente. Es una victoria... Pírrica para ellos, por así decirlo. Joder, cuánto muerto ahí, ¿no? Vamos a comenzar el asedio lo antes posible. Solo tiene 13.000. De defensa. A ver qué tal va. No estoy yo demasiado seguro de que vaya bien. Pero... No es discutible. Hay que ir a por ella. Quiero mi ciudad de vuelta. Porque es que si no tengo que cambiar tres rutas comerciales. Y no me da... No, no. No quiero cambiar rutas comerciales. Me da toda la pereza. Toda la pereza de este mundo me da. No, no por hecho. No está muy lejos. En marcha. Hora de empezar a... Además, ahora tenemos dinero. Desfilemos. Creo que podemos conseguirlo. Sin problema. ¿Cuánto tiene? 15.000. 15.000. No, tienes que estar de puta coña, tío. Me cago en... Todo lo cagable. Vamos a coger estos 10.000. Vamos a ir al sur a ver qué puedo hacer. Ahora están ellos con su ofensiva. Tocando las narices. No es lo que hay. No es lo que hay. No está muy lejos. Sí. Por supuesto. Por supuesto. 11.000. Bueno, cuatro horas la capturaremos. El tema es que... Yaskio... Va a tener problemas. Por supuesto. Desfilemos. La meta es el viaje. Ya no queda nada. Vamos a enviarlos según se recluten. En marcha. Y a ver si así... Conseguimos hacer algo. Sí. Por supuesto. Que lo dudo, realmente. Adelante. Serán con la ciudad. Es lo más probable. Claro. Pero vamos a ofrecer resistencia. Maldita sea. Por supuesto. Sin problema. ¿Cuánta población tengo? ¿Dónde está? Aquí está. 500.000. Oh. Entonces ya puedo... Confirmamos. Voy a gastar muchísimo dinero ahora. Pero nuestras tropas van a ser más fuertes. Así que... Vale la pena. Oh. Bien, 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 bien. Por fin. Es que había leído. Medio millón. Y no sabía si lo teníamos cumplido. Pero por lo visto sigue esto. Necesito un millón de ciudadanos. Joder. Esto va a costar mucho. Pero eso ayuda mucho también. Bueno, pues creo que vamos a aguantar el asedio de Ascio. Ahora que lo pienso. Creo que lo vamos a poder aguantar. Vamos a seguir enviando refuerzos tal y como los vayamos resultando. Y creo que sí que los vamos a poder aguantar. Con esta nueva tecnología mejora, como lo queráis llamar. Muy importante para ganar batallas. Esta tecnología. Sobre todo porque no creo que ellos la tengan. Igual si la tienen. Pero no, no sé. No creo. Creo que estaban como la mía. Por eso nuestras batallas eran tan igualadas. Entre nuestras dos facciones. Taller. Te necesito tan... Sí. Vamos a dejar los talleres. Vale, vale. Parece que Ascio se va a salvar de milagro. Aunque ahora nuestras tropas cuestan más. No sé si os habréis fijado en el detalle. Así que... Voy a haber que ir con más cuidado aún. Vamos a reclutar, eso sí. Porque estoy perdiendo muchas. Pero bueno. Estamos en 3 millones, así que... Estoy bastante... Bastante contento. Mirad el aumento de... De la potencia de las tropas. A 657. Qué basto. Joder. Sigue aumentado la potencia. Muchísimo, además. Muchísimo. De hecho... Me da la impresión de que el rosa ni siquiera tiene medio millón de habitantes. No. El rosa no tiene medio millón de habitantes. El rosa estaba como estaba yo antes. Oh, vamos a ganar la batalla. Oh, qué milagro, tío. Qué buena. Qué buena. Ahora sí que tenemos las de ganar. En esta guerra. Además con mucha diferencia. Porque ahora me puedo permitir más tropas. Que ellos. Y encima, de mejor calidad. Cosa que antes no se daba el caso. Además tengo muchísimos arqueros a caballo. Parece que no, pero los cabroncetes... Telita. Eso sí, me estoy quedando sin dinero. Oh, shit. No. No. Tienes que estar de puta coña, tío. Me he reclutado demasiadas tropas. Sí, lo sé. Se me ha ido la olla. Ay, Dios. No, tío. No me hagas esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ser una broma. En serio. Parece que es una broma. Parece una maldita broma. En marcha. A mitad se dio al carajo. Bueno. Por lo menos se han rendido en el asquio. Sin problema. Pasan de continuar. Ya casi estamos. Cosa que nos viene bien, obvio. Adelante. Dalo por hecho. Sin problema. Desfilemos. Voy a tener que eliminar tropas, me parece. Otra vez. Partamos. Adelante. No me alegra nada. Pero es lo que hay. Sin problema. En marcha. En marcha. Vamos a buscar un poco de bulla. A ver si consigo. Venga. Ya lo pasará. No hay manera, tío. No hay manera. No hay manera. Tengo demasiadas. Tengo demasiadísimas. Me he pasado muchísimo. Estamos en 145 cuando lo normal era estar en 100. Case, tío. Se te ha ido las manos. Vamos a eliminar un puñado de escrimistas. Con esto, más o menos, deberíamos ir tirando. Partamos. Dalo por hecho. Es que tengo 145 y he eliminado a 25. Buah, Case. Te has pasado, pero, pero, pero. Estoy en menos un millón, tío. Vamos a despedir a todos estos. Por supuesto. Sin problema. Manos a la obra. Adelante. Hay que reconquistar esa ciudad, sea como sea. Sea como sea. Sí, me he pasado. Estoy acostumbrado a poner a reclutar todas las tropas en África ahora mismo. Y la realidad es que ahora si pongo todas mis tropas a reclutar en África, pues recluto un ejército del Copón. Cuando antes, pues no era caso. Antes no era caso. Te reclutaba refuerzos. Ahora recluto un ejército entero y más aún. 113. Con 113 creo que deberíamos estar bien. El comercio es jodido aquí. Me cago en 10. Vamos, estabilízate, por favor. Acabo de gastar 600.000 en una compra. Vaya pastada. Vamos, llega a 2.000.000. Hazlo por papi. Faltan materias primas. No me digas. Va a tener que eliminar... Vamos a eliminar estos arqueros. Y ya con esto seguro que tenemos que estar bien. Seguro, además. Ya nos estamos estabilizando un poco. Venga, coño. Quiero conquistar esa ciudad otra vez. Pero bueno. Creo que la reconquista de Alme se producirá en el próximo episodio. Así es que nada, gente. Hasta entonces. Nos vemos. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle un buen like al vídeo. Que siempre se agradece. Y ya sabéis.